¿Qué tal hermosura? Espero que se encuentren bien. El día de hoy voy a hacer una broma a una de las personas que vive acá en la casa. Y estoy un poco así como que no sé si se va a dar cuenta o no se va a dar cuenta rápido porque yo me la paso haciendo bromas. Entonces esta vez decidí grabarlo a ver qué sucede. Espero que les guste el video, se suscriban, me digan qué les pareció. Así que vamos a ver qué sucede con esta broma. Gracias. Reina, ayúdame. Reina, me corté. ¿Te conoces? Sí, sí. Anda boca, anda boca. Reina, anda boca. Reina, ella, 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 yo creo que ella va a dar colo, apúrate. Reina. ¿Me puse de irnos fríos? Sí, me duele. Quédate, quédate. Me menea oxígena, todo el colo de boca. Chépepepe, chépepe, chépepe. Ya, si caíste Mira, me la debes Se cayó, ya escuché por allá Cuando se cayó y no aguanté la risa Pero no, pues Bueno chicos, este fue el video Fue una broma que quise hacer hace tiempo Pero que recién la hice ahorita Espero que les haya gustado Que le hagan esta broma a otra persona Y que se suscriban acá a mi canal Y si hacen esta broma a alguien Envíenme el video a través de mi Instagram Acá se los voy a dejar para que me sigan Y me lo envíen No tengo más nada que decirle De verdad que estoy contenta Porque sí salió la broma Pensé que no iba a salir Pero sí salió Así que ya saben Los quiero un montón Chao